Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares, nos dice hoy cómo y cada cuánto tiempo se debe lavar el cabello. Como dije en el programa anterior, es muy importante la higiene de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello. Es por eso que hoy les voy a decir cómo debemos realizarlo. Debido a las últimas consultas que hemos tenido, me he dado cuenta que muchas personas no saben higienizar su cabello de forma correcta. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos aplicar shampoo dos veces. Primero humedecemos bien, aplicamos el primer shampoo, fregamos bien con la yema de nuestros dedos, nunca con las uñas porque podemos generar irritaciones. Enjuagamos, aplicamos el segundo y después vamos a realizar la aplicación del acondicionador o la máscara. Todo esto siempre con el producto correspondiente porque de nada sirve saber lavarnos bien la cabeza si no estamos utilizando el producto que corresponde a nuestras necesidades. Por eso es tan importante el diagnóstico previo para saber cuál es nuestra rutina diaria, cuál es nuestro trabajo, ya que no es lo mismo trabajar en una cocina que en una oficina sentados, para que tengamos sí el producto adecuado de higiene en casa y así poder mantenerlo de forma saludable, con brillo, suave, sano y saludable. Y reitero, por eso es tan importante el diagnóstico previo para que usted tenga el producto adecuado a sus necesidades. Quedamos a las órdenes como siempre para evacuar cualquier tipo de duda o consulta y realizar su diagnóstico. ¡Gracias!